¡Buenos días! Hoy es viernes y tenemos aquí una... Uff, qué pelomada mía cada vez es peor. Y tenemos aquí una quedada de IDK porque mañana es el cumpleaños de Natalia. Aquí tenemos a Dios otro día más. A ver quién está por aquí. Laura peinándose, que nunca lo hace, pero hoy es un especial porque es el pre-cumpleaños de Natalia. Eso es lo mejor del día. Lo mejor del día eres tú. ¡El cumpleaños, el cumpleaños! ¡Bueno! ¡Soy una borracha! ¡Hola! ¿Y a qué está preparando? ¿Quién ha entrado? ¡Ay, May! ¡Ahí está! Ana es lo más. No lo habéis visto mucho por los vídeos, pero es lo más de lo más. Me encantan las campesinas. Estamos jugando al... ¿Cómo se llama? Basset. Basset. Encerrar a mi perra en un cuarto oscuro. Eh... Hacerle caer a alguien de la silla. Atar las cordones a alguien. Romper un cristal con una piedra. Pegarle el chicle en la cabeza a alguien. Abrir un extintor así. Meter a una amiga en el confesionario y encerrarla. Poner paja de 10 meses mientras alguien duerme. Echar azúcar en vez de sal en las patatas. ¡Hace... ¡Y explotó! ¡Oh! ¡Habla, la más abuela! Siguiente ronda. Ventinas en un currículum. Nivel experto en Photoshop. Tres idiomas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Última ronda. Marcas de coche. ¡Bueno! Toyota. Renault. Me dice... 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 despacito 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 veamos como juegan al jungle speed tienen ansia por coger todo que no es normal lo hacen hasta con violencia nooo pues te llevas todas bueno vamos a presenciar la ultima partida son unos canibales todos 1 2 3 cocaino en manos en busca de cosas uy que foco mas glamuros ay una vez vamos no atentos a las figuras uy ay 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 me acabo me acabo me acabo en chicho me acabo en chicho veis son agresivos he ganado ana violada el dedo la silla volado Ana violada He ganado Esto Esto se ha ido así Volando y ha caído Ha caído Ha caído su chichi Que me he muerto Es lo que os digo, no es agresivo Este juego es agresivo, no recomendable para la gente Epiléptica Ya estoy en clase chicos Es un minillo ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Woo! ¡Buenos días! Sí, ayer me quedé sin batería Soy súper inteligente Mira que regalito me hizo una alumna mía Encima hay de chocolate blanco que son mis favoritos O sea que me encanta, me encanta, me encanta Que muchísimas gracias Y ahora estoy haciendo una cosa muy fuerte Y es que hoy es sábado y doy clase en Aidenz con avanzado Pero va a ser una clase especial La voy a usar para hacer un concurso Un concurso que hacía yo con mis alumnos hace 3 años o 4 años No, 4 años ya Por sorteo les pongo por parejas Y tienen que defender una coreografía que no saben ni cuál es Y hay canciones muy, muy fuertes Hay premio y todo Atención porque les voy a regalar una camiseta de Uy Albert al ganador Y a la pareja ganadora voy a hacer unos diplomas ahora mismo Porque es la última clase del año Última clase del año Vamos a hacer un juego Tenemos aquí unos papelitos con los nombres de todos Y vamos a hacer parejitas por sorteo María David Mayrita Marta Carlota Lea Sonia Selena Luis Rafa Pata Con Chicos, ahora lo que está haciendo Albert es Ha puesto un nombre a cada pareja Y una canción sorpresa a cada uno Por ejemplo Lea y yo somos el 7 El del 8 Esto se llama boycott A ver, ahora Guau Pues hay 4 de 8 de estrofa Es muy, muy guay Así que muy Pues no sé qué hace No sé qué hace Mira, llevamos esto 5, 6, 7 Bueno, hay que mejorar Venga, va, dale ¿Qué lleváis? ¿Nos ha hecho nada? Nada, porque si no sabemos lo que es Es que no No tenemos que montar Porque si nos toca en plan Algo lírico con Marbelis Y montamos en plan Juego No tiene sentido Va a estar jodido Aquí estoy haciendo los diplomas a última hora Mirad, estos son los diplomas de parejas Ganadores Bueno chicos, aquí estamos hoy En la tercera edición de I Dance a Bailar Hay 6 parejas que lo van a dar todo Y vamos a empezar Una coreografía que se han preparado en 5 minutos Con un temazo que vais a ver a continuación Un fuerte aplauso Para la Cupal de la tercera edición de I Dance a Bailar ¡Uh! 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 ¡Wow, la Royal! ¡Woooo! ¡En qualchelarda! ¡Qué risa seriosa, esto es! Y esta ha sido la apertura de esta tercera gala. Primera pareja que lo van a dar todo. Un fuerte aplauso para CREAN. Segunda pareja. Un fuerte aplauso para las moñis. ¡Qué mazo! ¡Cuarta pareja! 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 ¡Cuanta pareja! ganadora de la tercera edición de Aydens a bailar son Fede y el ganador individual ganadora que ha ganado una camiseta de Uy Albert y un diploma es David Mayra, ganadora un besón directo para Uy Albert chicos, 1 y rápido despedimos esta clase, es la última clase del año con un Uy chicos, estamos yendo al curso de Josh y Exo vamos de mi clase directamente al curso y vamos con el papi de Anaís se ha dado todo en el concurso se ha salido muchísimo otra vez Exo chicos, ahora no la hagáis, ¿vale? escuchad chau 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 cámara porque no encuentro la otra vamos a darle una sorpresa a natalia que su cumpleaños y hemos preparado esto una tartita con globos y tenemos aquí la canción de cumpleaños feliz de su musical infantil con qué a la tarea se va a dónde vas a maravilla y después después ya no vuelve al aire de casa nunca ella se va despedida voy a tirarle globos por la ventana a ver si me denuncian ahora pues tenemos hay gente por la calle vale justamente estaba grabando cuando el lanzado los globos pero porque se me ha parado sin querer pues nada chicos ya me he quedado solísimo en esta casa porque ya fran y laura se han ido ya para sus tierras y natalia también ahora mismo así que me he quedado solo hasta el martes que es cuando me voy a valencia que tengo tantas ganas voy a seguir editando supuestamente hoy domingo iba a subir los dos vídeos uno a las cuatro uno a las ocho el de las cuatro creo que al final será a las seis porque fizzpireta ha tenido unos problemas con su vídeo que se le ha petado el ordenador así que vendrá a la casa y se pondrá a editar el suyo para poder subirlo hoy pero claro a las cuatro es imposible así que se retrasa a las seis ya está aquí fizzpireta ya está aquí fizzpireta y no sabe dónde vivo exactamente o sea voy a gritarle fizzpiret jajaja 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 que pelas jajaja jajaja de loco mira la niña esta con mi globo de antes por favor hago felices a los niños Guau, que camiseta La causante de todo esto Guau, ven a ver, señala bien Ahora me quito mi chaqueta y mi bufanda y todo Venga Fizpi, que tú puedes ahora Aquí está con mi portátil de Harry Potter Para ponerse a editar ahora corriendo Pues sí, pero bueno, estoy de Amiwis Con Dalí Pues resulta que se me ha jugado el ordenador en mi casa Y ya tenía el vídeo que... Mira Laura, que maquillada está Qué guapa Laura se va y no la voy a ver hasta dentro de Casi tres semanas Dos semanas y media Pues tres semanas Qué vacaciones la Laura, la Laura es increíble Por cierto, Laura ha estado grabando hoy un videoclip Para Playstation Con Tony MC y más bailarines Fizpi, que ya has subido el vídeo por fin Sí, hace nueve mins Guau, mins Sí que... Bueno Adiós Laura Le echaré de menos Feliz Navidad Feliz Navidad, fin año nuevo Y todo es imposible Chicos, ya me habéis visto que estoy todo el día aquí sentado editando Sigo aquí editando Todo el día editando Sin parar Y voy a seguir Vale, así que me despido ya el día de hoy Y nada, nos vemos en otro vlog más Ah, por cierto Mañana martes tendréis las tomas falsas del vídeo De 10 maneras de ligar Que os vais a reír muchísimo Muchísimo Porque hay varias tomas falsas Muy buenas Así que nada Ahora sí que me despido Mua Uy